Solidaridad con el pueblo de Puerto Rico, que está luchando en una larga huelga contra imposiciones neoliberales. En nuestra región latinoamericana hay sectores políticos que representan intereses y diarios mercantilistas y antisociales que insisten en vender la privatización de todo, de la vida misma, como supuesta salvación para nuestros países. Este cuento, trasnochado, lo venden junto a reformas fiscales que buscan darle continuidad a la ley del embudo, que es el sistema económico imperante tirando cargas fiscales a los sectores medios y bajos de los trabajadores o de la clase trabajadora, que son las mayorías sociales en nuestros países. El pueblo de Costa Rica, dignamente representado por sus organizaciones, ha planteado la necesidad de una reforma fiscal en Costa Rica, pero una reforma justa, donde el peso no caiga sobre los hombros de las mayorías sociales, porque las planteadas por el gobierno Tico busca grabar la canasta básica con un 1% de impuesto al valor agregado. El pueblo panameño, debemos poner las barbas en remojo, porque del descalabro al que han llevado las élites económicas corruptas y sus etiquetas politiqueras de todo signo, mantiene una insostenible deuda pública, sin productividad real alguna para el país, solo para alimentar la corrupción de esos que dan golpe de pecho como honorables empresarios o políticos, quienes en un entorno de progresiva, de desaceleración económica, buscarán imponer reformas fiscales del mismo tipo como en Costa Rica. La represión del gobierno contra el pueblo Tico, con el mismo tinte antidemocrático y totalitario que la de los gobiernos panameños, no solo ha sido física, sino que han implementado medidas de persecución en la vida jurídica, usando mecanismos espurios para declarar ilegal la huelga de trabajadores del sector público. Los mismos mecanismos espurios que en Panamá plantean los proyectos de ley 500-511, que hoy el gobierno y sectores adeptos impulsan en la asamblea de diputados, para darle la estocada final al sindicalismo democrático y transparente. El movimiento docente gremialista panameño expresa toda su solidaridad con el pueblo costarricense. Para nosotros, su lucha es nuestra lucha, porque es la lucha por justicia, porque es la lucha contra el totalitarismo y la corrupción neoliberal. Quien no se atreve a luchar, no merece educar.